Con un resultado final de uno por cero en contra de la selección de Tuluá, Sub-15 jugó en la cancha de trupillos de Santa Marta. Cortuluá no tuvo un buen desempeño, pues el terreno de juego no estuvo en buenas condiciones. El partido de vuelta será el próximo sábado a las 10 de la mañana en la sede de Tres Esquinas, en el Corazón del Valle. Pese al resultado, la diferencia se puede remontar y desde ya el equipo Corazón se prepara y trabajará enfocado en ello en la presente semana. Un resultado que sin lugar a dudas se puede remontar para el equipo de la Villa de Céspedes que obtuvo una derrota, infortunadamente, en este juego, en este torneo nacional en la categoría Sub-15.